y que pasa mis brothers como están aquí su amigo el pepeluzas el de confianza ya lo saben y pues bueno el día de hoy les traigo lo que viene siendo nuevamente colores para crew así que bueno quédense en el vídeo para que podamos continuar con lo que son estos colores como bien saben aquí tenemos ya unos cuantos anteriores de vídeo se los dejo aquí arribita para que los vean y pues vamos a comenzar con el primero en este caso les traigo tres colores que espero les gusten este es el primero aquí está apareciendo lo que es el código y pues yo le puse en nacarado un amarillo melón para que resalte lo que es este color oscuro pero verde y pues lo vamos a sacar aquí afuera del hangar para que ustedes puedan apreciar lo que es este bello avión con este atardecer y como ven pues cuando le da la luz resalta lo que es ese toque amarillo melón aquí lo voy a poner rápidamente en la pista para que lo vean con el atardecer uff que vista vamos a pasar con lo que es el siguiente color mis brothers y pues bueno en este caso tenemos un azul un azul le podemos poner un rojo torino en este caso yo me voy con un blanquito para que resalte lo que es el azul y pues bueno aquí lo tenemos mis brothers también muy muy padre ya es a criterio de cada quien en este caso pues yo le puse lo que es este color vámonos con el siguiente color y pues bueno mis brothers aquí tenemos el último color de este vídeo es un amarillo un amarillito muy bonito hace mucho que no traíamos este amarillo y pues le puse lo que es el tono blanco para que igual resalte lo que es el avión y como ven en el día se ve muy muy bien me atrevería a decir que se ve un poco neón y pues yo me despido por este esta ocasión espero que les haya gustado estos colores si les gusta pues que traiga más colores de crío más más buenos pues vamos a apoyar lo que es el vídeo yo me despido soy pepe pelusas den like si les gustó y apoyen lo que es este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima